El sindicato aceitero entregó miles de regalos a los hijos de los afiliados para celebrar junto a la familia aceitera el Día del Niño 2018. De eso vamos a conversar con algunos compañeros aceiteros que pasaron y dejaron su testimonio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, soy de la empresa de Uyati. Mi nombre es Alexi Ojeda. Y bueno, un beneficio lindo para los chicos para poder llevar a nuestras casas y que disfruten un domingo con un regalito de parte de la gente de acá. Gracias, Alexi. Contame. ¿Tenés un hijo, una hija? Un nene y una nena de 6 y de 9 años. Y bueno, es todo lo que... Llevarle un regalito a casa por este evento de Día del Niño y bueno, esperando alguna noticia de Uyati. Dijiste que sos de Uyati, por supuesto que eso dispara toda la solidaridad de los compañeros aceiteros y los trabajadores del cordón industrial. ¿Cómo lo están pasando? Sí, lo estamos pasando mal, preocupados, nerviosos y bueno, esperando una esperanza de la empresa de que podamos arrancar. ¿Qué antigüedad tenés en la empresa? Un año y medio. ¿Te ofrecieron retiro voluntario? Sí, 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 me lo ofrecieron. Uno de los primeros que me ofrecieron retiro voluntario. ¿Y qué respondiste? Que no. Que no porque, bueno, necesito el trabajo y estar con mis compañeros. Lo mejor deseo. Muchas gracias por la nota. A vos. Hola, bueno, mi nombre es Walter, soy compañero de la empresa de Uyati y quiero agradecer por el beneficio que brinda siempre el sindicato, siempre presente a toda hora y especialmente con los niños. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!